Yo estoy enamorado de Jesús, así que le vamos a tirar un beso bien grande a nuestro Dios. Hermoso dile, el amor de Jesús nunca se acaba, el amor de Jesús es para siempre y es el mejor amor que tú puedas encontrar. Cuando yo te conocí, todo mi alrededor cambió, desde entonces soy feliz, pues me diste de tu amor, siempre, siempre te busqué, mas tú viniste a mí, no tengo mucho que dar, tan solo mi ser. Nunca te abandonaré, pues sin ti no soy feliz, no tengo mucho que dar, tan solo mi ser. Siempre, siempre te busqué, mas tú viniste a mí, pues tú eres el amor, el amor puro y sin fin, dile, el amor puro y sin fin. El aplauso fuerte para Jesús, esa fuente inagotable de amor, está disponible para ti en esta tarde, amén. Vamos a decirle, nunca te abandonaré, pues sin ti yo no soy feliz. Con todo tu corazón dile, nunca te abandonaré, pues sin ti yo no soy feliz. No tengo mucho que dar, tan solo mi ser. Siempre, 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 siempre te busqué, mas tú viniste a mí, pues tú eres el amor, el amor puro y sin fin. Pues tú eres el amor, el amor puro y sin fin. Ese aplauso para Jesús más fuerte.